Amigos y amigas de Barça hoy, sean bienvenidos al canal un día más, os tengo preparado un vídeo que creo que os va a sorprender muchísimo, creo que os va a encantar, además tenemos otro pedazo de sorteo por delante si se cumple todo lo que vamos a establecer. Cuidado porque se acerca el final de liga y nosotros, aquí, sí señor, en Barça hoy, vamos a intentar averiguar quién va a ganar esta liga. Vamos a hacer unos cálculos, vamos a hacer una simulación que tanto os gusta, sé que os gusta muchísimo y vamos a intentar hacer cablas a ver qué partidos puede ganar el Barcelona, qué partidos puede perder el Madrid, qué partidos, en fin, pueden ser los que den la sorpresa para que esta liga se decida o para un bando o para otro. Cuidado porque tanto Barça como Real Madrid están ahí pendientes, es cierto que el Real Madrid está todavía con esa cifra de 8 puntos por encima del FC Barcelona, pero chicos, calma, mantengan la calma, sean pacientes y por supuesto, ilusiónense porque quedan todavía 8 jornadas en juego. Os voy a contar ahora mismo lo que vamos a hacer, pero primero dale al botón de like, suscríbete a Barça hoy porque oye, si llegamos a 3000 likes y acertamos este final de temporada que vamos a simular aquí en el día de hoy, os regalamos la camiseta del FC Barcelona solamente por estar suscrito al canal y por darle al botón de like. Vamos al vídeo, esto es una barbaridad gente, os va a encantar. Pues aquí nos encontramos ya amigos y amigas de Barça hoy, en esta página en la que vamos a hacer esa calculadora, es decir, vamos a calcular cuáles serían los resultados para Madrid, Barça, Girona, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid. Te lo cuento y te vas a enterar perfectamente, mira, esta es la última jornada, la jornada 29 la que se ha jugado esta misma semana, pues nosotros hacemos así, vamos a la jornada número 30. Y ahora vamos a los partidos del Barça, el Barça se va a enfrentar a las palmas, vale, esto es puro azar, es decir, intentar averiguar si esto se va a dar o no se va a dar. Yo creo que este partido del Barça lo va a ganar 2 a 0, este es el partido del Barça, ahora tenemos que ir al Girona, el Girona con el Betis, el Betis que está un poco de capa caída, vamos a poner por aquí que el Girona va a ganar 1 a 0. Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, cuidado, yo creo que aquí va a haber pérdida de puntos del Real Madrid y no lo digo por nada, lo digo simplemente porque el Athletic Club de Bilbao, también ya clasificado para el final de la Copa del Rey, está muy fuerte. Yo voy a poner 1 a 1, voy a poner 1 a 1, por supuesto, tú me puedes dejar en comentarios todos los resultados, es decir, me puedes decir, Irra, pues en la primera jornada, en la 30 la que has puesto, que el Barça va a ganar a las palmas, yo creo que las palmas nos va a ganar, lo que quieras, déjamelo en comentarios. Vale, el Atlético de Madrid se va frente al Villarreal, nosotros vamos a poner que va a ganar el Atlético de Madrid, 1 a 3, por ejemplo, ¿vale? Perfecto. Y ahora le damos a calcular, si le damos aquí a calcular, es decir, ya ha jugado el Barça, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Atlético de Bilbao, calcular, le damos aquí y ya está, el Atlético de Madrid ya está por encima del Atlético de Bilbao. Esto es lo último que ha pasado, vamos, pues vamos ahora a la jornada 31, así sería la jornada 31, sería un Cádiz-Barça, voy a poner un 1-2 para el Barça, venga, 1-2, partido complicado. El Mallorca va a perder contra el Real Madrid, el Real Madrid ganaría este partido 0 a 2, vamos a poner, por ejemplo, Atlético de Bilbao, Villarreal, vamos a poner 2-2. No sé, me gusta ese resultado, me gusta este resultado. Y el Atlético de Madrid contra el Girona, uff, ojo, partidazo aquí, ¿eh? Pues vamos a poner, por ejemplo, que este partido va a quedar 3-2, por ejemplo. Ya están todos los partidos, perfecto, calcular, calculamos y ya está, el Atlético de Madrid, por ejemplo, está a 4 puntos, aquí lo podéis ver, está a 4 puntos. El Barça sigue todavía a 6 puntos, pero, 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 tenemos aquí un clasicazo, cuidado, aquí está, aquí está todo, gente, aquí está todo. A ver, Atlético de Bilbao, Granada, vamos a poner, por ejemplo, un 3-0, Granada, en esta zona baja, 3-0, vale. El siguiente partido, a la vez, Atlético de Madrid, vale. Gana el equipo del Cholo también, voy a poner 0 a 2, y en el clásico, ahí, bombazo, y gana el Barça, 1 a 3. Esa es mi percepción, te lo vuelvo a decir, si crees que el Barça va a ganar este clásico, déjamelo en comentarios, si no, también, cuidado, calculamos. Y el Barça se pondría a 3 puntos, a falta todavía de 3, 4, 5 y 6 jornadas, que son muchas. Seguimos, jornada número 33, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, pero qué pedazo de final de Liga nos espera, gente. Qué pedazo de final de Liga, a ver, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Vamos a poner, no lo sé, un 2 a 2, esto es un partidazo creo yo, 2 a 2. El Barça con el Valencia, este partido se lo lleva el Barça también, 2 a 1 contra el Valencia. Y Real Sociedad, Real Madrid, este partido es de los que yo creo, creo, me da a mí, que el Real Madrid puede perder. Anoeta, estadio muy complicado, muy difícil, muy difícil. Voy a poner, mira, voy a poner un empate aquí, voy a poner un empate a 2, un empate a 2, eso voy a poner. Y las palmas, 1, Girona 2, gana Girona. Calculamos, el Barça se pondría aquí a un punto. Cuidado, estas son mis cuentas, estas son mis cuentas. El Barça se pondría aquí solamente a un punto, estaríamos con 76 y el Real Madrid con 77. Pero vamos a la siguiente jornada, jornada 34 de Liga. Girona-Barcelona, esto es una barbaridad, de verdad, qué final de Liga nos espera, esto es un no parar, esto es un no parar. Girona-Barça, vamos a poner, vamos a poner, nos costó la derrota en el partido de ida. Un empate voy a poner, fíjate, voy a poner un empate a 1, voy a poner un empate a 1. Mallorca-Atlético de Madrid, esto lo gana el equipo del Cholo y creo que bien, 0-3. Real Madrid-Cádiz va a ganar Real Madrid también, por lo tanto nos volvería a que sacar puntos. El Real Madrid que ganaría su partido 2-1, con el Cádiz que se lo va a poner complicado, perfecto. Y el Atleti Club de Bilbao, en este caso, pues 0-0, ya está, 0-0. Calculamos, a 3 puntos en el Real Madrid otra vez, esto sería otra vez volver a desilusionarnos, hay que ver que hemos perdido puntos, estamos a 3 puntos en el Real Madrid, cuidado, cuidado. Jornada 35, jornada 35, jornada que puede dinamitar todo. Atlético de Madrid-Celta, Atlético de Madrid-Celta. Vamos a poner por aquí que gana el Atlético de Madrid 2-0, 2-0, perfecto. A la vez Girona, gana también el Girona 1-3, por ejemplo. El Barça ganaría, y bien, voy a poner 4-0, y Montjuic, ya últimas jornadas, el Barça lo tiene que dar todo. Cuidado, porque este es el típico partido, ¿eh? Este es el típico partido trampa. Voy a poner un empate del Real Madrid. Granada 0, Real Madrid 0, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Calculamos, y el siguiente, bueno, el Atlético de Bilbao que no lo hemos puesto, le vamos a poner aquí un 1-0. Perfecto, calculamos, y están también ya los puntos, perfecto. Real Madrid a la vez, el Real Madrid gana su partido. Estamos a un punto, por cierto, solamente, ¿eh? Solamente un punto, el Madrid gana su partido, 2-0. El Almería, nada, no tiene nada que hacer aquí. Almería 0, Barça 3, Barça 3. Getafe 1, Atlético de Madrid 3. Celta 0, Atlético de Bilbao 2. Vale, y el Girona le vamos a poner por aquí contra el Villarreal 2-1. Calculamos, calculamos. Vale, perfecto. Quedarían dos partidos. Quedarían solamente dos partidos. El siguiente, jornada 37, Barça-Rayo-Villarreal-Real Madrid. Gente, sean bienvenidos a la jornada que lo cambia todo. Atlético de Madrid gana su partido también, 2-1. El Barça gana 4-1 al Rayo Vallecano. Y el Real Madrid va a perder 2-1 ante el Villarreal. Esto, ya verás, esto va a pasar. Esto va a pasar. Valencia 1, Girona 3. Gana también su partido. ¿Y nos falta algo? No, no nos falta nada. Perfecto. Pues ahí estamos. Esta sería la jornada 37 de la Liga eSports. Vamos a la última. Cuidado, ¿eh? ¿Estaría el Barça ya líder? Ya el Barça estaría líder. Pues mira. Mira. El Barça se va a enfrentar al Sevilla. Sevilla-Barça en el campo de Sevilla. Nosotros aquí vamos a poner... Nosotros aquí vamos a poner... Sevilla 1, Barça 3. Y Real Madrid 2, Betis 1. Gana el Barça la Liga en esta última jornada. Gente, sería una barbaridad. 1-3 ganaría el Atlético de Madrid. Al Girona le metemos por ahí también un 3-0 ante el Granada. Temporada perfecta del Girona. Y al Atlético de Bilbao, pues que gane también. Que gane también su partido. 1-3, por ejemplo. Calculamos. Y el Barça, gente, aquí lo estás viendo, sería campeón de esta pedazo de Liga. Una barbaridad. Una auténtica locura. Déjame en comentarios qué te parece. Si esto puede ser real. Si se puede dar o no se puede dar. Yo creo que sí. Creo que esto se puede dar perfectamente. Así que, gente, sigan soñando porque la Liga es muy posible. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.